El ultimo No Maxi va a filmar todo lo que va a pasar bol*** Te va algo gracioso Ahí va Coñete el buzo Mira soy un árabe Si Mira soy un árabe Estoy el pedo Hola Hola Así bol*** de acá Ahí Hola Jorge Está enojado Vamos grosso ¿Qué dice ahora? Da explicaciones Qué bien que estás sirviendo Ro Chizo Con el suero Te saca de sangre ya Bien grosso Enseña el hechizo Si Sabe como te queda el sabo no? Chanchita No 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 No